Sin la presión de los machos sobre ellas, la otra hembra y su cría pueden continuar con sus actividades. Pero ahora es la madre de la cría quien percibe un olor que le resulta familiar. Entre el monte, un macho detiene su marcha acelerada y se queda estático, analizando la zona antes de acercarse. Posiblemente un cambio en el viento revela nuestra presencia y se retira del lugar. Con la partida de ese venado, había comenzado un recorrido de muchos días a través de los distintos puntos de cacería. Hora tras hora y día tras día, la suerte no regresaba y la frustración se hacía presente ya que el resultado siempre era el mismo. Horas y días de brechas solitarias, pocas hembras y el avistamiento ocasional de algunos machos que rompían la rutina de la soledad de la brecha. Parecía que aquel venado que se alejó corriendo a principios de temporada, se había llevado la buena suerte con él.